Que yo no me voy pa' Cuba Que yo no me voy pa' Cuba Que venga a todo el mundo, hay party en el malecó. Se prendió la habana, la rumba es hasta mañana. O hasta que nos dé la gana, aquí no vamos a parar. Métale DJ, suéltate un dembow. Me gustan las cubanas porque tienen flow. Muévete eso mami, baila reggaetón. Todo el mundo vacilando y bebiendo rock. Otra vez, que te dejo con las manos al aire, otra vez. Pa' que te lo goces y lo baile otra vez. Pa' que te acuerdes de mí, porque este party va a seguir. ¡Vamos! Ah, 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 hasta que se seque el malecó. Ah, 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 hasta que se seque el malecó. Pilo. Ah, 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 hasta que se seque el malecó. Ah, 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 hasta que se seque el malecó. Si no lo hice cuando estuvo en mi comienzo, ahora no me puede dar por eso. Si no lo hice cuando estuve en mi tropiezo, ahora no me puede dar por eso. Menos ahora que estoy en este proceso, ahora no me puede dar por eso. Y eso, y eso, ahora no me puede dar por eso. No pasa nada. Nada. Yo sigo iré. Yo sigo iré. Yo nunca me perdí. Oh, oh. Ahora fue que me encontré. Ahora fue que me encontré. Sube las manos pa' arriba. Tú sabes. Y vive la vida. No salas. Para que se seque el malecó. Otra vez. Que te dejo con las manos al aire. Otra vez. Pa' que te lo goces y lo bailes. Otra vez. Al derecho y al revés. A la una, a la dos y a la tres. Otra vez. Que te dejo con las manos al aire. Otra vez. Pa' que te lo goces y lo bailes. Otra vez. Al derecho y al revés. A la una, a la dos y a la tres. Vamos. Ah, 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 ah. Hasta que se seque el malecó. Ah, 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 ah. Hasta que se seque el malecó. Y lo. Ah, 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 ah. Hasta que se seque el malecó. Ah, 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 ah. Hasta que se seque el malecó. Yeah. Ja, 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 ja. This is the official remix. Farro. Jacob Forever. Forever Music Studio. D.J. Romeo. D.J. Romeo. D.J. Romeo. Nando. Shadow. Torres. From Miami. Yo te lo dije. Carbon Fiber Music. Worldwide. Yo sí. Esto es mundial. Hasta que se seque el malecó. Yo te lo dije. Farro. Este parís se polmó. Mol bestia. Mol bestia. Mol. Bestia. Gracias por ver el video.